bienvenidos a lo simple no vale maya qué tal estás que hacía tiempo que no te veía hola es verdad yo bien tú bien aquí estamos y es un placer como siempre tenerte y es un gusto gracias y bueno como siempre nacho que nos vemos muchos días bueno vamos a hablar sobre israel sobre gaza tú te encuentras en israel maya entonces qué mejor que tú que nos cuentes un poco pues cómo estás viendo tú desde la parte de israel un poco también si nos puedes informar también de cómo se puede estar viendo desde los alrededores también la situación y entonces qué mejor que tú que empieces y que nos cuentes un poco cómo te encuentras cómo estás viendo la situación las personas pues que la situación es triste y es grave y está peligrosa y parece que además no hay ninguna perspectiva de que vaya a mejorar yo ojalá sea mi percepción y que no que sé yo quién sabe cómo es la realidad objetiva cuando cuando lo que tenemos afuera es tan es tan horrible estamos en medio de una guerra en la que mueren tantísimas personas todos los días y nosotros estamos en una ciudad en la que aparentemente no pasa nada en tel aviv porque al principio de la guerra los primeros cuatro meses teníamos un montón de misiles teníamos que correr a los refugios y había ambiente que estábamos todos metidos en este drama y luego pues pasa pasa el tiempo igual que la gente se acostumbra a que la guerra en ucrania y que pues los africanos mueren de hambre pues creo que nosotros estamos en la misma en el mismo proceso de que bueno israel en realidad siempre estaba en ese proceso no de que el conflicto con los palestinos algo eterno y recurrente y aparentemente sin solución o sea esa sensación que tengo yo la gente a mi alrededor no sé qué deciros y ahí hay manifestaciones permanentes casi todos los días por por la liberación de los rehenes se han separado los manifestantes en realidad aquí todo el mundo va a manifestarse separado o sea al principio de la guerra los primeros diría que así tres cuatro meses no había ninguna manifestación era algo que no se hacía miento había algunas manifestaciones por la paz y eran lugares peligrosos en los que estar porque era como entendido como una provocación existe manifiestas por la paz quiere decir directamente así como está el mundo de de polarizado es que te manifiestas por los terroristas de jamás y eso no puede ser la cosa sigue aquí en el israelí por lo que veo afuera también como muy simplista totalmente simplista y como dos posturas y más nada lo cual es más descorazonador todavía no sólo la barbarie de la guerra que sólo una manifestación de esa estupidez sino que aparentemente esta estupidez se ha importado al mundo o el mundo es así de idiota y entonces hay estos y estos y no y no hay nada en el medio entonces vivir así la verdad que es triste y te lo estoy contando lo estoy contando todo desde el punto de vista muy emocional y nada y nada analítico si queréis podemos entrar un poco también a analizar la situación y las cosas que están pasando a mí me gustaría preguntarte ya que estamos con una persona que la vida dentro la sensación que uno tiene es que por lo menos por las palabras de shahir lapid le vamos a explicar a la gente que es quizás el principal opositor a netanyahu que le han pedido la renuncia a netanyahu después de que renunciara el jefe de inteligencia del ejército le ha dicho bueno si admite el error también usted debería seguir el ejemplo da la sensación por lo menos desde afuera y me gustaría hacer tu impresión que a diferencia de otras guerras la del 82 la del 65 la del 73 israel siempre estuvo muy unido pero en este contexto pareciera que netanyahu al menos esa es mi impresión y te pregunto si estoy con la impresión correcta desde tu punto de vista da la impresión que israel se debate sobre si israel es netanyahu y si netanyahu es israel y que ese es un trasfondo importante para entender por qué a diferencia de otros conflictos israel está convulsionada internamente y no está tan unida como en otras oportunidades no lo está es verdad que no lo está y eso es lo que se siente muchísimo se siente en las calles se sienten las discusiones y no están unidos también antes de la guerra yo no lo sé si el común denominador israelí es que siempre ha estado realmente unido creo que las aquí vive gente ha nacido gente el país se creó en un momento dado porque porque esa era la empresa sionista y tenía que crearse incluso los sionistas y incluso los no sionistas aquí consideran que tiene que existir este país no hay no hay no hay duda de algo así tan básico y luego todo lo demás se discuta sobre todo lo demás y lo que ha pasado ahora en realidad es que hay un gobierno el más un primer ministro el más veterano el más no veterano como se llama longevo de toda nuestra existencia más que Ben Gurion ha ganado un montón de elecciones y ha ganado por los pelos y cuando ha ganado por los pelos ha hecho estas coaliciones como la de ahora es la peor claramente y la más radical y lo que radicaliza a la gente yo creo que es más allá del precio de la vivienda que es increíble y es hay muchas cosas aquí que son de escándalo es que realmente ahora es muerte o sea han matado 1200 personas no han ido a rescatarlas horas y horas y horas ha habido una disfunción estructural tan brutal que lo que no había pasado antes es que si había había una estructura de un país en el que más o menos vamos dos al mismo sitio hay kibbutzim trabajamos por el país todo el mundo va al ejército izquierda derecha tal ahora se ha llegado a un punto en el que la indefensión es total nos han matado nos han violado nos tenemos que defender y ahí está en esos en esos matices el cómo se hace esto y ahí si ven al principio sí que había esa esa unidad que estás describiendo al principio con el shock y con el tenemos que hacer algo y luego se ha ido desmembrando y cada uno entiende que esa defensa tiene que ser hecha de manera diferente por ejemplo no despreciando a los americanos eso mucha gente lo piensa como está haciendo ahora netanyahu y también el ministro benvir y como lapid ha criticado tanto que que esa ha sido la muestra en eeuu ha dicho que si israel invade la ciudad más al sur de gaza rafaj en estos días en previsión de que vaya a hacerlo y para que no lo haga no manda un cargamento de miles de bombas pesadas esta es la crisis de esta semana y entonces la reacción del gobierno israelí ha sido en general nada igual hola hola que tal buenas estamos hablando de israeli y gaza maya siminovis no sé si la conoces es una periodista que vive ahí en telavid vale y bueno nos está un poco contando cómo está la situación porque anoche la he preguntado por dentro del gobierno los opositores de netanyahu un poco el principal opositor cómo lo está viendo y cuál está viendo la situación y le quería seguir hablando alguna cosilla más maya nada estaba entonces contando que la situación de esta semana la crisis y es una crisis bastante importante es que eeuu no es primera vez que lo hace pero amenaza ha retenido un envío de armas pesadas la reacción israelí ha sido diversa la del gobierno ha sido displicente ofensiva benwick ha hecho soltado un tweet que era jamás corazón biden entonces ha sido motivo de escándalo dentro y fuera del país aquí los propios socios del gobierno lo llaman ingrato y responsable el presidente también esta es por eso la palabra lo que decías nacho esta es la situación no en que en que hay extremistas extremistas aquí extremistas en gaza y creo que ellos nos han conquistado y así estamos todos viéndolas venir y en manos de este tipo de gente comiendo caníbales se dice en política no cuando uno se convierte en quien en quien combate una última reflexión algunos datos para entender lo que lo que vos estás contando también es que en el primer semestre de desde la desde el ataque de jamás en octubre la economía israelí retrocedió un 19.8 por ciento el nivel de movilización sigue sigue siendo alto en torno a las 300.000 personas en una población de 11 millones de personas implica quitarle a la economía no solamente mano de obra sino también dinamismo entonces también hay que entender lo que vos decías la cuestión de los alquileres debe ser solamente una de las tantas cuestiones que están dando vueltas porque ese modo de vida ese bienestar que también se defiende más allá de los partidos políticos o de las ideologías fue tocado y en la medida que no haya un plan de salida es decir vamos a combatir jamás hasta tal fecha en tal fecha vamos a firmar un acuerdo y después vamos a volver a la normalidad da la impresión de que este plan de radicalización de las posiciones lo que le ofrece también a la sociedad de israel es un conflicto permanente que no convence a nadie particularmente porque si se hubiese devuelto a los reyes o se hubiese resuelto de la forma más dramática inclusive sería un asunto cerrado pero son asuntos que siguen abiertos y que no se sabe cuándo van a cerrarse y eso evidentemente también afecta no solamente a la sociedad israelí sino también a sus dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición esa es la impresión que uno se arma de afuera a partir de la información que uno recibe no sé si estoy en la vía correcta segurísimo yo siento que es exactamente lo que describes creo que desde el punto de vista personal todo el mundo está tocado de alguna manera es un país muy pequeño como decías más allá del 7 de octubre pero digamos que solo el 7 de octubre yo no conozco casi nadie que no haya tenido alguien a quien enterrar algún soldado que se le haya muerto o sea, estamos sucede esto después esto continúa y esto que el israel después del 7 de octubre ahora ya se ha convertido en agresor quiere decir que tiene unos 300.000 personas que están combatiendo en Gaza 300.000 y pico personas o en el norte que no son necesariamente acólitos de Benkvir ni de Netanyahu es un ejército la última vez os contaba son profesores de mi hijo de un colegio democrático son gente que está en contra de la ocupación en fin es un caos ideológico en que hay supongo que hay algunos que están súper convencidos de que esta es la manera correcta y otros muchos que simplemente acatan órdenes esto es lo que se grita en las manifestaciones se le está gritando a los policías y a los soldados desobediencia pero esto es una minoría los que van ahí lo gritan y lo no sé si es una minoría son muy ruidosos pero bueno el gobierno ha salido es el que es y seguramente si hubiera elecciones ahora es posible que ganasen de nuevo que es lo más trágico o sea que la gente está afectada desde el punto de vista personal por supuesto por todo esto porque todo el mundo forma parte de esta desgracia todos los soldados que han vuelto y que están en centros de post-trauma aparte de lisiados y aparte de no sé qué esto por no pensar en este tipo de cosas porque en España estoy segura por ejemplo que esto no sale en las noticias y en casi ningún lugar precisamente porque Israel es el que está infligiendo el mayor dolor por no pensar en todo lo que pasa en Gaza y como toda esa población que lo ha perdido todo por enésima vez puede recuperarse de eso a lo mejor se pueden reconstruir las casas pero la gente entonces es verdad es todo como súper caótico pero lo más trágico es que esto es gente quien lo maneja y quien lo decide o sea son unos políticos que podían no haber llegado a este punto y son unos políticos que podrían decidir acabar con esto lo que decías lo de los rehenes o sea sinuar no quiere soltar a esa gente si es que está viva todavía que también es otra pregunta hacerse y todo suena a un juego manipulador bastante bastante no sé es primitivo es patético es terrible es eso la guerra es la manifestación de la mayor estupidez del mundo y encima nosotros hablando de ella estamos como solamente contribuyendo más a esta a esta cosa tan tonta y tan trágica no sé si lo habéis hablado pero yo creo que ya una vez entrado en Rafa y haber llegado hasta el puesto fronterizo y demás yo pensé que llegado a ese punto lo que sería el desarrollo bélico en el sentido más propio de la palabra por parte de Israel iba a cambiar yo creo que tendría que empezar a cambiar para poder transicionar la situación de una manera que pudiera ser admisible incluso por la comunidad internacional con participación incluso de la comunidad internacional y además respetando el derecho de poder mantener una vigilancia más activa dentro de la franja por parte de Israel para evitar que se pudiera producir en el futuro una reconstrucción del jamás que pueda quedar o que se pueda rearmar y empezar a ejecutar operaciones especiales apoyándose en inteligencia de señales inteligencia tecnológica en inteligencia de imágenes y en inteligencia de factor humano que ha funcionado bastante bien en otras ocasiones yo creo que Benjamín Netanyahu está llevando a Israel yo soy un firme defensor o sea no me oculto siempre lo manifiesto pero también manifiesto yo soy un firme defensor de la causa de Israel pero me manifiesto absolutamente contrario a que una guerra que un conflicto como el que provoca jamás de una forma absolutamente abyecta cruel verdaderamente terrible pueda llevar al propio Israel a una descomposición y yo creo que es el momento de que se haga presente algo que todos decimos en el mundo respecto a Israel cuando nos manifestamos en favor de Israel se tiene que poner de manifiesto que es una democracia es decir va a tener que hablar la gente va a haber que presionar Netanyahu se ha acabado Netanyahu podía haber terminado en la cárcel si no se hubiera producido lo del 7 de octubre a tenor de las acciones judiciales que estaban en marcha sobre él y de otras investigaciones incluso internacionales que se están produciendo respecto a la desfigura en este sentido yo creo que Israel que desde luego tenía todo el derecho de defensa y lo tiene lo sigue teniendo ha llegado ya a un nivel de penetración en Gaza de toma de posiciones de en fin yo creo que ha generado ya la posición fuerte insuficiente y es el momento de pensar en si verdaderamente el gobierno de Netanyahu tiene algo de inteligencia uno no se puede meter en una respuesta necesaria es evidente que tenía que ser contundente pero tiene que saber qué va a hacer el día después y hay algo que me parece a mí que está fallendo estributosamente y que cada vez cuesta defender más es no saber esto qué continuidad va a tener va a haber una franja un trozo de la franja una zona de la franja donde se va a instalar algo ya se ha salido una base militar o sea que va a haber una vigilancia sobre gasa absoluta a continuación pero el día después cómo se va a hacer la reconstrucción de esa franja es un sitio no es un sitio grandísimo es un sitio que la reconstrucción es abordable donde va a tener que participar a Israel sí que va a querer la participación de la comunidad internacional va a haber que poner mucho dinero para reconstruir y además va a haber que poner mucho dinero para reconstruir utilizar la inteligencia suficiente para intentar lo que pasa es que ahora es complicadísimo dificilísimo por la cantidad de muertes que se han producido sean las que sean porque yo las cifras hasta que no las vea en fin con pruebas y con otras cosas va a haber que hacer un esfuerzo de psicología social para poder aprovechar esas madres musulmanes de dentro de la franja de Gaza que cuando se ponen a gritar contra Hamas ante los micrófonos de Al Jazeera Al Jazeera se los retira es decir hay que buscar y desde luego hay que insistir en una cosa la figura de Yanjar este hay que hay que localizarlo y eliminarlo este no cabe otro yo creo sinceramente que Netanyahu debió mirar para atrás para atrás en el tiempo y haber visto lo que hizo la señora Golda Meier después de lo de Munich haber utilizado mucha más inteligencia muchas más operaciones especiales en aquellas operaciones especiales participaron gente absolutamente brillante hubo algunos errores que hay que reconocer pero yo reconozco por ejemplo la acción en la que participó el que luego fuera presidente de Juz Barak la acción él estaba como militar en esa acción entre el Mossad creo que fue una acción absolutamente yo lo hablo desde la perspectiva de la seguridad que es de lo que yo por lo tanto esto no puede alargarse porque es que puede destruir a Israel por dentro la sociedad puede sentirse muy concernida por unas por un por unos políticos que son absolutamente en fin que deberíamos de tenerlos en el triste recuerdo pronto porque yo sigo confiando en Israel para mí Israel es un país que me genera confianza con el que tengo algún daño afectivo desde mi propia religión amigos etcétera y hace falta seguir creyendo Israel pero es que la democracia de alguna manera con los tribunales con tal tiene que ponerse en marcha tiene que verificarse porque si no Netanyahu tiene parece las puertas abiertas para todo ahí volvemos al mismo problema de siempre por eso yo decía que para mí la gran duda es Israel es Netanyahu Netanyahu es Israel que eso me parece que es un poco lo que hablábamos con Maya un poco antes que es una cuestión de liderazgo y la diferencia de liderazgo respecto a otros conflictos en donde Golda Meier o Edgurion o cualquiera que vos tomes no recuerdo al menos de las crónicas que uno leyó no recuerdo que tuvieran semejante nivel de cuestionamiento interno más allá que hubiesen que las diferencias existen por supuesto porque Israel es justamente el poderío de Israel deviene de la diversidad sí señor y da la impresión que esa es la gran pregunta hasta cuándo hasta cuándo vamos a ir preguntándole lo mismo teniendo en cuenta que la oposición no acompañó ni siquiera al gabinete de guerra de octubre no le dio pleno respaldo que también es un hecho inédito yo no recuerdo que haya habido gabinetes de guerra o gabinetes en épocas de guerra en Israel que tuvieran semejante nivel de oposición y más después del pogromo que se produjo es que el nivel del ataque de jamás el nivel de preparación de ese ataque la táctica las tácticas desplegadas y luego todo el material que hemos visto de cómo durante meses se estuvieron preparando cada uno de los espacios de ataque a mí me viene a poner de manifiesto que es imposible imposible materialmente que toda la inteligencia que opera en esa zona empezando por la de Israel pero siguiendo por otra mucha inteligencia allí tiene inteligencia España allí tiene inteligencia Estados Unidos allí tiene inteligencia Egipto todas las inteligencias del mundo han fallado ante una acción de esas dimensiones eso no me lo creo lo que sí me creo es que terminado el ciclo de inteligencia e informado de los posibles escenarios que es como se produce el ciclo de inteligencia termina depositándole la inteligencia elaborada y los posibles escenarios a los órganos decisores alguno pensara que la guerra le iba a venir bien o que el pogromo iba a producir la situación que le mantuviera menos cuestionado evidentemente en la arrancada todo el pueblo está detrás pero no está detrás de Netanyahu está detrás de sus compatriotas por eso yo creo que Israel es Israel Netanyahu no es Israel es un israelí que está incluso investigado por la justicia y eso es lo que hay que poner en valor de la reacción del pueblo de Israel los israelíes están demostrando con esas manifestaciones que son personas decentes ni más ni menos Maya ¿tú qué opinas de todo lo que se está diciendo? pienso que no lo sé no lo sé de entrar en la cabeza de la gente es complicado y más siendo periodista de lo que se espera que hagamos y que metamos la pata pero viendo lo que estabas diciendo del fracaso este de la inteligencia y de cómo puede ser me parecía sentir algo como un poco conspiratorio yo lo escucho mucho aquí hay mucha gente aquí que piensa principalmente los afectados de los kibbutzim que alguien de dentro quería que esto pasase yo soy menos de este de este pensamiento porque me parece que parece que es mucho más o sea es fácil entender la vida así pero es que la vida es más compleja que eso a mí me parece que lo que pasa que tantos años de un gobierno corrupto por diferentes cosas principalmente por una por una cultura corrupta cuando hay un líder supremo más o menos y hay una persona autoritaria como es él que además se encanta es un encantador de serpientes y además la comunidad internacional está encantada con él y aquí siempre ha tenido una imagen también convincente de hombre de estado y tal en los mil años que lleva en el gobierno o 17 o lo que sea ha ido poniendo a gente de su gente alrededor como se pasa con todos los populistas estos que permanecen suficiente tiempo en el poder y entonces se van cancelando todas las áreas del país que funcionan y que son funcionales yo creo que también Israel estaba en un periodo de bonanza que bueno que se fueron acostumbrando a las cosas y bueno somos un país ocupante porque no nos queda más remedio y tal hay una especie de comprensión así de cosas que no son aceptables o sea no puede ser que haya un gobierno palestino autoridad palestina interina por no sé cuántos millones de años eso era un proceso que debía haber culminado en algo si a alguien le interesase perdón no digo que lleva muchos años la propia autoridad palestina la autoridad que no reconoce la autoridad jamás engaza quiero decir que sí sí o sea una verdadera locura de situación es una locura y es un liderazgo fallido o sea hay bastante consenso yo creo que el liderazgo palestino no hay por dónde pillarlo ni a los demócratas y por supuesto ni a los islamistas eso también es un poco lo que a mí me da pena de ver en el mundo las consignas y todo este rollo que es que bueno entonces no entienden no entienden que no hay una cultura democrática por supuesto pero tampoco bueno no importa no importa porque me parece que es deleznable y no se puede no se puede ir con la pancarta de libre palestina ¿qué palestina y libre de qué? y de qué estamos hablando pero no importa el liderazgo palestino pésimo y no ha podido arreglarse aquella situación de un estado que dejase de ser interino ahora Israel tampoco ha ayudado porque Netanyahu en la vida ha querido que haya un estado palestino no le interesa para nada ni a la mayor parte de los gobiernos pero lo que hablaba más bien es de una conciencia así generalizada a los israelíes a los israelíes a los jóvenes bueno y aquí yo siempre trato de explicarlo cuando en el año 48 se decretaba el estado israel todo eso nace con la voluntad de los dos estados España no es ahora que ahora el señor Sánchez se ha puesto a decir que yo quiero los dos estados España siempre ha estado en los dos estados ya lo declaró Mariano Rajoy en su momento quiero decir que me parece que estamos como creando algo nuevo una idea nueva no esto está en el imaginario y en la memoria y es verdad que han sido los propios países algo musulmanes que roberan a irreal lo que no han permitido que se creara un estado de Israel y en cualquier caso fíjate Maya es verdad que las cuestiones estas de inteligencia se prestan muy fácilmente a las teorías conspiranoicas pero bueno Alberto y Nacho me conocen y saben que yo no soy muy de teorías de la conspiración yo soy más de yo lo que sí sé es el grado de trabajo de inteligencia que nosotros por ejemplo tenemos en España porque entre otras cosas en esa área nosotros tenemos unidades militares adscritas a la ONU protegiendo el Libano la interposición y tal tenemos otras puertas un poco más avanzadas en ese lado del oriente tenemos a un Egipto que sí hemos podido verificar que en efecto advierte que hay un plan de ataque en fin y entonces esto mucho me recuerda y casualmente se cumplían 50 años y casualmente era en la misma fiesta me recuerda la guerra de Yom Kippur acuérdate que empezó desde luego Israel sufrió muchísimo los primeros días luego por supuesto ganó y tal pero la guerra de Yom Kippur empezó en un ataque que nadie esperaba todos los de fiesta parece que como si no existiera una realidad también hasta tanto alrededor y sin embargo había señales en los vídeos que hemos verificado por ejemplo en el observatorio por parte de Jamás que están probando hasta los parapentes y tal nos indican que hay varios meses de preparación y además de una preparación ostentosa y no son yo misma he recibido muchos mensajes de Jamás porque comunica todo y también de Hezbollah nos habían invitado a una rueda de prensa de Hezbollah para ver sus fuerzas raduán con motos y tal a la prensa internacional o sea es algo que obviamente pero supongo que la inteligencia es dejar de la prepotencia de va no se atreverán porque esto es lo que pierda los israelíes pero no se atreverán ¿sabes quién lo dice? el político el de inteligencia no puede espiarse eso el de espiar el abora o sea adquiere una información la analiza genera un conocimiento el abor o no inteligencia con esa inteligencia se plantean los escenarios que se pueden presentar que pueden ser los más duros los más tal y cómo tendríamos que estar ya en esta disposición todo eso a mí me parece que es algo que es digno de que sea no estudiado conspiranoicamente me parece muy bien que se investigue como sea tiene que ser investigado por un tribunal de justicia por un juez instructor independiente con investigadores peritos etcétera y que aquí es la pescadilla que se muerde la cola esto es precisamente lo que este gobierno ha querido cancelar ¿verdad? y entonces estamos entendiendo que hay realmente una situación en la que a alguien le conviene mucho esto no para conspirarse sino que si Noir quiere estar en su lugar jamás y jamás va a continuar ahí seguro y a Netanyahu le sigue conveniendo que jamás sea el día después de Gaza o sea que en realidad yo creo que vamos a volver exactamente al mismo lugar del 6 de octubre con muchos más muertos pero esto si bien se habla de pogromo y de la peor cosa desde el holocausto y no sé qué igual va a quedarse simplemente en otra ronda más no es horrible pero otra ronda más pero es que no va a ser en otra ronda más es que si no se piensan en el día de después esto no es una historia más aquí estamos hablando de que los datos que están facilitando jamás estamos hablando de 35 o 40 mil muertos miles de niños miles de mujeres esto no va a acabar así Netanyahu terminará dando explicaciones no sé si en Israel o en una corte de la internacional o tal pero Netanyahu tiene que rendir cuentas a los israelíes ¿y si logran hacer lo que quieren hacer? ¿y si esta guerra dura otros 10 años? Nacho es que justamente ahí va a decir que uno de las cuando uno analiza uno de los métodos más efectivos es quitar uno de los factores de la fórmula general para saber cómo funciona saquemos a Netanyahu ¿qué sucede? ahora absolutamente todo el panorama porque el problema hay dos hay dos problemas dos problemas uno el 7 de octubre y que no se repita derivado de que Israel tenía una superioridad no solamente en inteligencia sino en armamento que ofrecía una disuación el segundo problema es el que hablábamos antes el político que es justamente yo sin caer en una teoría conspirativa digo hay una responsabilidad política clara si las señales eran tan evidentes pero no se tomó una decisión que es política no es inteligencia no es militar es política y en la renuncia del jefe de la inteligencia militar está la corroboración él mismo dijo que él había fallado pero también hay signos de falta de política no solamente el 7 de octubre y los días posteriores sino que hoy al no haber un plan de salida política y haberse centrado todo el plan en una cuestión militarizada entonces más política se vuelve y vuelvo a preguntar ¿cómo cambiaría esa ecuación política sin la presencia de Netanyahu? con lo cual es una ucronía pero sirve para entender cuál es el peso que tiene ese factor pero también para explicar lo que decía Maya antes la enorme desesperanza que empieza a haber en Israel porque precisamente el factor político más importante condiciona y obtura cualquiera de todas las expresiones y propuestas que pudieran generar un escenario diferente al de empate permanente militarizado en el presente por eso decía a veces hay que recurrir a las matemáticas que no tienen ideología y en política también y uno se da cuenta que finalmente el problema no es militar siempre fue político el problema de Israel siempre fue político que se expresa lo militar es algo coyuntural son periodos son etapas pero el problema es político porque Israel es una anomalía política en una zona políticamente convulsa y a partir de ahí me parece que por lo menos yo lo veo así desde afuera y esa es mi matriz de análisis no sé si a ustedes les sirve lo que estoy diciendo a mí me me invita a seguir repensando todo esto porque es una situación yo lo que pienso es ¿cuándo empieza el día después? es decir ¿cuándo termina esto? y qué hay pensado para el día siguiente porque si se ha metido el gobierno y ha metido al ejército esto es una decisión política que al final ejecuta a los militares como democracia que es pero si se han metido en esto y no han pensado en el día después entonces diez años no serían muchos más jamás no se destruye porque mates a los 40.000 militantes o milicianos que tienen allí jamás es más te voy a tener un dato acaba de haber hace cinco horas un nuevo lanzamiento de cohetes desde Gaza desde las zonas que ya se suponía que estaban limpias en el norte sí entonces el problema y se han registrado también lanzamientos desde el desde el oeste y desde el sur de esa city tampoco la solución es militar insisto es política nunca es política porque si la solución fuese política en época de guerra que gobiernan los generales solamente si con Churchill con Napoleón fue un desastre bueno la política yo ya no sé si es válido la política es algo demasiado serio como para que la hagan los políticos o la guerra es tan seria que la deben como para meter a los políticos pero resuelvo Israel es una idea no es un país antes de ser un país y después de convertirse en país fue una idea Israel tiene que recuperar la idea no sé lo digo yo no soy israelita no soy judío no tengo ningún vínculo concreto con Israel lo único que tengo es una afinidad analítica insisto Israel es una idea no es una acción es una idea si no recuperan esa idea Israel va a estar mucho tiempo así la idea fundadora es estamos acá para algo y ese algo me parece que hoy está perdido en una bruma en una nube de pólvora es que no hay solo una idea esa es la otra cosa aquí por lo que decías de la diversidad pues están los sionistas clásicos y están los de derecha y están los no sionistas que creen que tenemos que vivir junto con los árabes como yo y están los que están en el gobierno la mitad del gobierno son misiánicos y ellos creen que va a venir la redención y probablemente están apostando por cuanto peor mejor ahora es Mottrich y es Benkvir y es una población no sé si considerable numéricamente pero sí desde el punto de vista ideológico porque son son los religiosos que que no son ultraortodoxos que ellos arrastran también a los ultraortodoxos en las urnas pero son del sionismo religioso o sea considerados por la mayoría laica pues como religiosos light ¿no? así los consideran de light no tienen nada tienen academias premilitares en las que ahora el ejército está lleno de estos chicos con kippah no es kippah negra es kippah de colores y tejida que es como un grado menos que se yo fanático y tienen una reputación en particular en la sociedad israelí ahora estos chicos están yendo batallando y muriendo como los laicos pero su objetivo en la guerra es otro totalmente diferente a los otros que van a salvar la nación ellos están queriendo y así lo dicen además los preparan en sus academias militares antes de mandarlos al mainstream del ejército a estos chicos los mandan a unas academias militares para enseñarles todos los puntos del liberalismo y del laicismo para que se enfrenten a él porque además son proselitas es una situación que tal suena conspirativa pero es realmente lo que tenemos aquí a lo que los laicos son totalmente ciegos hay algunos que les importa y que lo ven y hay otros que dicen ¿por qué importa? estos están en el gobierno están en los ministerios están en el ejército y están deseando entrar en Gaza para reconquistarla por motivos divinos y su religión la convierten en política hay otros muchísimos que no convierten la religión en política y que son judíos incluso con este tipo de atuendo y tal y votan al laborismo o votan a otros no piensan pero estos son esta es su política y para ellos cuanto antes venga la redención mejor porque toda la idea es que Israel va a iluminar las naciones esto es Israel también y luego está el otro el del kibbutz que lo que quería era la paz con los palestinos los llevaba al hospital porque tenían cáncer y tal y fueron los que lo mataron entonces o sea es tan plural y al fin y al cabo es exactamente lo que decía es una cosa ridícula o sea somos una nación nosotros somos una nación como todas las de alrededor que nos libramos de un colonizador así nació este país solo que a este país le dieron un empujón y tal por el holocausto y por pobrecitos y todo este rollo pero nosotros somos pues como Jordania como Siria y tal o sea esto era era Europa dividida y aquí los autóctonos lucharon y entonces cada vez que esto se olvida también es como si Israel fuera una injerencia occidental aquí que va si esto es más medio oriente que medio oriente para lo bueno y para lo malo sobre todo para lo malo para todo es verdad sí además iniciar una iniciar una jihad para terminar con otra jihad es seguir comiéndose a los caníbales e iniciar un exterminio para curar un exterminio y si el menú siempre son caníbales al horno entonces por eso digo cuál es la idea en el fondo que de la prosperidad de Israel si la prosperidad de Israel es el horizonte que siempre lo fue desde el año no sé creo que en 1880 cuando empezaron los zonistas la idea era crear un estado próspero esa es la idea que en mi opinión queda confundida en una crisis que generó una diversidad en la diversidad de Israel opiniones o si se quiere un montón de caníbales tratando de llevar agua a su propio molino que es imposible ponerse de acuerdo porque los objetivos son totalmente análogos podés decir lo que quiero es derrotar a Gaza y retirarme y otros dicen no hay que quedarse en Gaza porque es la única forma de garantizar la seguridad esos dos objetivos no se pueden cumplir al mismo tiempo no se puede hacer asado vegano y eso es lo que estoy diciendo que no se renovó todavía la idea de comer sano en lugar de seguir comiéndose los caníbales Israel no nació como una nación caníbal y se tuvo que defender de los caníbales por eso digo lamentablemente es una es una situación muy muy complicada porque no hay horizonte no hay horizonte los israelíes muchas veces se defienden diciendo a los europeos y a los americanos a todo el mundo diciendo bueno nosotros somos una nación de 76 años la semana que viene vosotros mirad España mirad Francia mirad todas las guerras y todas las guerras de los 100 años y de los 30 años y tal nosotros nos estamos reacomodando todavía y dadnos tiempo cuando dicen esto bueno suena excusa pero debe tener algo de cierto también pasa que mientras tanto nos vamos muriendo y estamos en el presente estamos en un momento en el que bueno no lo sé iba a decir que no hay este tipo de guerras y este tipo de conflictos no sí que lo hay pero hay conflictos horrorosos y simplemente no son tan publicitados con lo que siempre llego a la misma conclusión israelíes y palestinos somos excusas para otro tipo de cosas somos excusa para que haya muchos medios escriban y haya millones de periodistas aquí y que Trump diga esto y que Sánchez diga lo otro y es como una especie de teatrillo bastante patético y pues tú fíjate para superar eso yo me voy a quedar reflexionando seguro yo soy de de tardar en empezar a dormir de noche pero me voy a quedar con lo que has dicho antes Nacho me parece que tiene mucha profundidad Israel es una idea yo no lo he dicho lo ha dicho Nacho 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 me quedo bueno yo con Nacho aprendo cada vez que conectamos aprendo cada vez que lo leo aprendo yo no sé de dónde saca esa cabeza la cantidad de horas que cubran de ustedes es un currante impresionante y que además con el que además aprendes y yo disfruto cada vez que podemos conectar y lo leo disfruto muchísimo pero yo creo que ahora por ejemplo tú fíjate estoy recuperando lecturas sobre Israel y el roletal viendo documentales viendo hasta películas me volví a ver por 60 veces éxodo fíjate tú para fíjate pero quiero decir que es un tema que de verdad a mí me toca de una o de una manera y esa palabra sensata de la idea que has dicho tal como lo has expresado Nacho me parece algo sobre lo que reflexionar profundamente y luego sin dejar de tener una mirada pragmática yo no sé cuál es el cauce los cauces legales yo no me conozco la legislación interna de cómo se podría hacer ahora llevar a un primer ministro a un presidente pero alguien tendrá que rendir cuentas de los fallos que hubiera y de lo que pueda venir claro no sabemos todavía lo que hay ahí en gato pero yo creo que Israel mira hay algo que lo decimos los cristianos los católicos bueno algo tiene que haber detrás nuestra porque si después de dos mil años dos mil años de iglesia católica no nos las hemos cargado ni los papas se han cargado a la iglesia algo tiene que haber que inspira esto porque si no ha habido motivos a lo largo de la historia para que hubiéramos desaparecido del mundo todos todos así que Nacho esta noche me toca pensar sobre esa palabra y sobre esta realidad yo te digo la única forma de aprender es tener oídos muy grandes por eso yo aprendo de ustedes así que te devuelvo lo último que decir porque porque tengo que ir a una entrevista es que me da la impresión y se lo dejo a ustedes para que lo sigan conversando me da la impresión que también Israel quedó atrapada en la interna entre republicanos y demócratas entre esa idea de que Israel puede hacer lo que quiera mientras haga lo correcto y el problema es que cuál es lo correcto Biden no quiere quedar como quien proveyó las armas para el avance final sobre la RAFA que va a tener un costo humano enorme lo mismo en la Unión Europea no quiere quedar respaldando a Israel pero al mismo tiempo le están diciendo vamos a respaldarlos porque si no no se hubiese peleado tanto por la aprobación del paquete de los 14.000 millones de dólares al mismo tiempo que los republicanos han revisado también su postura de una postura casi se diría despectiva porque el bloqueo de MAGA a la ayuda de Ucrania también incluyó la de Israel y fue por seis meses en un periodo crítico es decir Biden y Trump están a salvo de haber interferido en un momento crítico de la historia de Israel pero Israel quedó presa también de las necesidades electorales en Estados Unidos y esto es lo último que digo y se los dejo picando para que ustedes lo vean en un Estados Unidos en donde la palabra Israel forma parte de la campaña de manera positiva o negativa se ha colado como tema principal a partir y lo vemos en las manifestaciones en las universidades en donde explotó un sentimiento israelí a niveles que yo no recuerdo yo no recuerdo salvo de las viejas épocas anteriores a la segunda guerra mundial en donde había un partido nazi fuerte en Estados Unidos pero me da la impresión que también Israel encontró una oposición o una una tensión un condicionante externo muy poderoso porque y con esto cierro cualquier idea del futuro de Israel está fuertemente condicionado a la protección y a los lazos políticos y económicos que tenga con Occidente y por lo tanto Rafa es un incidente más dentro de un plan mucho más grande de recuperación de Israel sobre el cual también se ha sembrado un enorme incertidumbre tan grande como la que había en el 57 cuando Estados Unidos frenó a Israel y le frenó la entrega de armamentos tanto como en el 83 cuando fue el ataque a Osirak y le frenó la entrega de Abelence el 16 entonces mi idea y se la dejo a ustedes porque ya me están llamando es hoy Israel tiene un frente interno y un frente externo absolutamente condicionantes y sin precedentes se han alineado los planetas Israel está en una de las instancias más desafiantes que ha tenido desde el año 47 en adelante es una idea que se me ocurre a mí porque digamos que inclusive en la guerra de Yom Kippur hubo un apoyo externo sin cortapisas entonces hoy Israel tiene un enorme problema ¿cómo se resuelve esta ecuación? no tengo la menor idea lo único que quiero es que se resuelva y que se deje de morir gente en todo Medio Oriente no me importa la nacionalidad no me importa no como carne humana porque no soy caníbal es eso bueno yo les quiero agradecer muchísimo y me despido así que les dejo la idea les dejo la pelota picando así que ustedes hagan jueguito y patenla moveremos el balón Triana se acordó de ti ayer bastante con eso un par de veces bueno gracias un abrazo Nacho creo que lo que dice Nacho es si realmente acertado Israel de verdad es una idea pero es es más que una idea porque estamos aquí y es algo tangible pero jamás también es una idea jamás es más una idea que Israel y por eso mismo no se puede acabar con jamás esto lo tenemos claro lo tienen claro muchísima gente aquí por eso también la posición maximalista de Netanyahu de acabar con jamás que continúa diciéndolo es algo que que no es ingenuo porque él no es ingenuo y sabemos que no es posible y eso el rollo de las ideas a veces obstaculiza la vida sí es cierto las ideas son las que han movido el mundo para bien pero también para mal no nos olvidemos yo que mi trabajo es el análisis y sobre todo el trabajo con temas de terrorismo yihadista de teología yihadista me ha costado convencer a mucha gente en algunos sitios que el terrorismo yihadista además de ser una expresión violenta organizada es en sí mismo una ideología el propio terrorismo yihadista es una ideología y por lo tanto manejan palabra manejan ideas tienen discurso y además se nos han sumado gente que hace vídeos estupendos es decir manejan semiótica que manejan la comunicación ahora mismo estamos viendo pues el otro día un chaval de 15 años fue detenido a tiempo por la policía nacional pero tenía preparado paquetes de madre de Satán para volar por los aires su instituto en Sevilla un niño de 15 años wow cuidado de origen sirio por cierto pero que muy bien normalmente la familia estaba bien tan tan fue detenido porque la policía lo tenía en el punto de mirar y fue con él detrás de él al campo donde probó dos bombas Maya es que estamos hablando de esto y claro no podemos dejar de sentirnos concernidos por lo que pasó el 7 de octubre a Israel porque esa ideología asesina criminal yo la vi expresada en los ataques del 7 de octubre de una manera clarísima jamás ha sido penetrado por una ideología por una teleología es decir por un objetivo final que lo tenemos claro pero sobre todo han aparecido se ha producido una metamorfosis en su funcionamiento metodológico en su comunicación en su táctica lo que hicieron es propio de ISIS no era lo de jamás eso que al final no hubieran podido hacerlo pero yo creo yo creo que ha habido una cierta porosidad entre un yihadismo más político territorial soberanista y terrorista por supuesto pero yo creo que ha habido una porosidad en esos dos actores y claro pues pero yo subrayo la idea de que yo me siento muy concernido por Israel que es un país y tengo muy buenos amigos muy buenos amigos de gran varía que los he visto trabajar en la seguridad internacional de una manera verdaderamente extraordinaria y necesito necesitaría saber que me dijera alguien hay una posibilidad judicial de tener a este tío en un tribunal para esto vamos a pensar en el día después vamos a la reconstrucción tendremos que establecer vías de diálogo otra vez como tantas otras veces se ha hecho y bueno se han ido consiguiendo algunas cosas en definitiva el día después tiene que estar pensado y hoy por hoy me siento inclinado hoy he visto vídeos de ataques de Hamas a su propia población civil hoy en Rapaz se han visto o sea debemos saber que el número tres de Hamas el carnicero de Gaza es un señor que ajusticia a aquellos que considera disidentes debemos saber que entre el pueblo palestino de Gaza que está sufriendo todas estas consecuencias de Hamas provocadas por Hamas hay gente que no se corta que ya está harta y se pone delante de las cámaras de Al-Yazira y critica a Hamas con una dureza tremenda sabiendo que lo están viendo y que se están jugando la vida por eso quiero decir que esto también es una realidad la realidad es poliédrica también en Gaza igual que lo es en Israel es después de lo que se ha hecho después de lo que ha pasado del terrible sufrimiento por un lado y por otro es el momento de pensar en el día después yo creo que tiene que terminarse con operaciones especiales muy selectivas operaciones especiales muy selectivas porque además en Israel tiene esas capacidades tendrá que tener una zona de colchón de protección todo eso se puede pero se tiene que hacer y se tiene que tener voluntad de hacerlo cuando no se tiene voluntad de hacerlo estando ya en el extremo de Estado es porque los políticos de nuevo nos están fastidiando la vida a todos y cuando digo a todos es que si ahí hay sufrimiento como bien se recoge en los textos sagrados judíos en los textos sagrados cristianos y en el propio Corán si allí hay un sufrimiento humano con muerte de humanos cada muerto es como si moriera la humanidad no podemos no podemos permitirlo pero yo yo estoy sí a mí yo cada vez que escribo un tuit a mí me dicen sionista genocida a mí me dicen pero ya estoy acostumbrado pero sigo creyendo en algo que apuntaba con esa palabra Israel es una idea y es verdad una idea no como algo abstracto no, no claro pero es una idea es una idea nació el Estado se recupera nace el Estado de Israel para ser lo que es en lo bueno en lo grande en todo lo que ha conseguido que además ha ayudado al mundo de una manera bestial en medicina en agricultura es que de verdad es un país creativo culto democrático donde no hay democracia no crece vaya si quieres cierra tú bueno no es ni siquiera una reflexión os comparto no sé si habéis oído mucho ruido y disculpadme si sí es mi hijo que está ahí jugando online no te preocupes israelí que habla español y lo oigo jugar con diferentes amigos tiene un Mohammed con el que juega muchas veces tiene dos uno en Berlín que es palestino y otro no sé dónde los niños suecos el otro no es que tiene todo un grupo de amigos y lo oigo hablar habla siempre en inglés y hoy estaba hablando en español es imposible no escucharle y entonces le dijo al chico con el que hablaba en español no yo soy israelí lo que pasa que es que como se odia tanto a los israelíes israelíes pues cuando oigo que a lo mejor va a sonar mal digo que soy español el tío tiene 13 años entonces esta es la es una pena ¿no? porque esas las consignas esas tan simploides que nos abocan al odio irracional y además eso es lo que decías lo de este niño que no por casualidad sería sirio probablemente no lo sé no sé si ha salido eso en los medios españoles muy poco como siempre una anécdota fíjate tú fíjate tú y por eso por eso también es normal pues a ver a los no sé comunidad LGBTQ con jamás libre es como una incomprensión del mundo en el que vivimos y como una una identificación con la víctima y el victimario que siempre es también el mismo el mismo parámetro pues que perpetúa perpetúa estos conflictos estas tristezas y ahí estamos todos encajados pues bueno vamos a cerrar aquí porque con esta nota optimista eso es muchas gracias Chema ya sabe que le agradezco que estoy encantado con él y que le quiero un montón y a ti Maya tenía muchas ganas de volver a hablar contigo porque es un placer hablar con alguien objetivo y que pueda hablar y ver todos los puntos de vista y Anuato gracias ¿objetivo? yo creo que sí tú eres objetiva yo creo que ves los dos puntos de vista bien Alberto una cosa que yo también soy periodista es que el periodista es objetivo cuando no se traiciona a sí mismo es decir cuando cuenta lo que ve tal como él entiende eso sí la objetividad esa de el equilibrio no eso no existe porque somos hijos de nuestra historia de nuestros padres de nuestras pobrezas de nuestras miserias de nuestras riquezas entonces no somos objetivos ni se nos puede pedir ni se nos puede pedir eso sí seamos transparentes yo escribiré no lo que me manden sino lo que yo como periodista observo cuento y digo que lo he visto o tengo la fuente y Maya ha sido un placer conocerte creo que volveremos a coincidir porque Alberto es de los que insisten 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 y nos vuelve a reunir enseguida Alberto un placer muchísimas gracias un placer un placer y nos vemos